...tiempo extra y con un final cardíaco. Los Chiefs de Kansas City se coronaron en el Super Bowl 58 por segundo año consecutivo, igual que en 2020, vencieron a los San Francisco 49ers. El Super Bowl 58, el primero en la historia de Las Vegas, Nevada, albergó 65 mil almas en el Allegiant Stadium. Con una patada de tres puntos, San Francisco abrió el marcador y se fueron al medio tiempo con ventaja temporal. Muchos fans lloraban de la emoción. Es algo que no pensé que iba a poder ver en mi vida. Así llegó el espectáculo del medio tiempo. Usher sintetizó 30 años de carrera con sus más grandes éxitos, donde se unió también a Alicia Keys. Pero, ¿cuánto pagaron quienes entraron? 40. ¿40 mil dólares en hacer baseball? Sí. ¿Valió la pena o cómo la ven? Bueno, es una experiencia.